Desde mi tierra te voy a enseñar mi cultura y mi región Desde mi tierra te voy a cantar lo que llevamos en el corazón Somos café, somos montañas, somos gente, somos paz Somos bambuco, somos cumbia, somos raza y unidad Abriendo las puertas de nuestro país, del agua gira al Amazonas, del Arauca hasta el Chocón Navegando por los mares, el color de la montaña, resacando nuestro pañer El color de las orquídeas, por la mañana juega, recatando la sonrisa La belleza de las flores, la alegría del folclor, una tierra de sabores Desde mi tierra somos más que una canción Desde mi tierra, desde mi tierra Cada vez que respires, recuérdanos, el Amazonas es el pulmón del planeta Los saludo desde mi tierra, el Amazonas, la puerta verde de Colombia la inmortando de Colombia ¿Puedo seguirme y protestar las y grupos quieren? El Amazonas es el privado que apribezcan el Espíritu de Colombia Yenica Acosta Infante, hoy representante a la Cámara por el Amazonas en su segundo periodo, nació en Leticia. Ella empieza sus estudios, empieza a demostrarnos esa capacidad de liderazgo, no solamente en su comunidad educativa, sino a nivel de familia. Una gran sensibilidad humana y está comprometida en lo social. Y gracias a ese conjunto de valores, Yenica Acosta hoy es una lideresa comprobada, la gente la quiere, ella quiere a su gente y está prestándole un gran servicio al departamento de la Amazonas. Yenica Acosta Infante es una niña, primero que todo, letiziana, hija de una señora sencilla, Inés Infante. Yo sé que fue la mamá que le inculcó a ella a ser respetuosa, humilde, generosa con la gente y serviciente. Ella es una niña muy noble, por eso yo le acompañé ya en sus dos campañas. Una mujer líder siempre, era la que dirigía y mandaba en el grupo de las amiguitas, en los compañeros. Siempre estuvo acompañada de grandes amigos desde la infancia, hicieron el preescolar juntos, después el bachillerato. Hoy, gracias a ese grupo también de amigos, desde la infancia, logró ella su objetivo, de llegar a la Cámara de Representantes. Ella me acompañaba en las giras, igual que Freddy, mi hijo, ambos me acompañaban y veían actuar a su padre. Eso les llamó la atención y un día cualquiera decidieron incursionar en la política. Hoy los dos están en la política y espero que ellos le den continuidad a ese trabajo social, que de pronto por ahí que oye motivo se truncó en un momento, pero ahí están los hijos para que le den continuidad. Yénica estudia odontología, estudia esta parte que es tan importante en la salud, la epidemiología, y lo hace pensando en lo social. Se le dio la oportunidad de llegar al cargo de elección popular, un cargo que le abrió muchas puertas a nuestro departamento, gracias a la entrega de mi hermana Yénica. Y hoy ostenta esta curul con gran trabajo, con un esfuerzo que se ha realizado por parte de nuestra familia, de las personas que la aprecian, de este grupo de amazonenses que ha confiado en este liderazgo por muchos años. Yo la he educado muy bien, la mamá es profesora, el papá nos ha representado también muy bien aquí en el Amazonas, como gobernador, como representante también juez del Senado, entonces yo pienso que desde ahí empieza ese camino, ¿no? Muy bonito es debido a los papás, eso viene de hogar. Mi nombre es Yénica Sujena Costa Infante, letiziana, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático en el Congreso de la República, odontóloga de profesión con una especialidad en epidemiología, me he desempeñado 20 años como funcionaria pública y bueno, aparte de este rol como congresista, también soy madre de tres hermosos hijos, Sharit, la mayor, tiene 17 años, Félix, tiene 14 años y Junior, tiene 8 años, que son el motor de mi vida, la razón de vivir y mis tesoros. Amo el Amazonas porque realmente creo que es un departamento que le ha dado mucho al mundo, pero que ha recibido poco, no solo del mundo, sino de nosotros mismos los colombianos. Me siento a veces que estamos abandonados y creo que mi equipo de trabajo y lo que hemos estado haciendo es simplemente un granito de arena para mostrar que sí se puede hacer una verdadera política de servicio, de resultados, y eso habla más que mil palabras. Nazco en 1980, estudio mi kinder en el Rafael Pombo, posterior a esto hago mi primaria en la anexa de niñas y mi bachillerato en la normal nacional integrada. Fui la última promoción de docentes con escalafón, en esa época salíamos en escalafón 4, me gradué en el año 96, siempre quise ser odontóloga y ese sueño fue cumplido. Algo que siempre me ha caracterizado es que las metas que me propongo, mi Dios me ha dado la oportunidad de cumplirlas y bueno, me fui a la ciudad de Bogotá a estudiar odontología y ya emprendo a vivir sola en Bogotá durante los tres años siguientes que termino la odontología y regreso al departamento del Amazonas a ser mi rural. Uno de los conceptos de la política es el servicio y eso lo tenía yo muy claro, pero tenía un concepto negativo de la política por la injusticia que vi en mi familia que ocurrió en su momento con mi padre. Cuando mi papá estuvo en la cárcel, mi papá lo condenaron, fue un fallo injusto político porque no fue por corrupción, fue un tema administrativo y que lo juzgaron de una manera incorrecta. Fue una víctima del cartel de la toga, pero para mí ese día fue un día bastante duro. mi padre se entrega y yo estaba embarazada de mi segundo hijo, de Félix, tiene el nombre de mi padre. Y para mí era muy injusto que pasara eso porque sabía la persona que era. Un momento muy difícil en mi vida porque ahí sentí que Dios existía de alguna manera. Tenía siete meses de embarazo. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero mi familia sí y querían cuidarme, que no me enterara. El padre de mis hijos me llevó al médico y ya tenían todo organizado para darme una incapacidad. y llegué a la casa, supuestamente que no podía salir y prendo las noticias y la primera noticia es que a mi papá lo condenaron. Me dio muy duro y simplemente salí, me fui para la gobernación donde encontré muchísima gente cuidándolo, protegiéndolo, dándole voz de aliento y él muy tranquilo. Y entré y me dijo, hija, no se preocupe, yo no he hecho absolutamente nada inadecuado. Lo único que hice fue servir. Y vinimos a este mundo a servir. Me fui para la casa y pues realmente me empezaron los dolores como a las 3 de la mañana, rompí fuente a las 6 de la mañana y a las 7 estaban haciendo Félix y a las 7 de la mañana mi papá lo estaban entrevistando en las emisoras de Leticia y dijo, hoy les tengo una triste noticia, fallo, salió en contra, pero mi Dios me ha dado un bonito regalo que es de esperanza, que es el nacimiento en este segundo, en este minuto de mi nieto y salgo a conocerlo. Conoció a Félix y inmediatamente se fue para el aeropuerto. A los 15 días ya estaba retornando él a la cárcel de acá de Leticia y pasar mis 40 días de dieta visitándole en la cárcel, compartiendo con él. Fue también un momento de aprendizaje porque la cárcel era una fiesta los fines de semana. La gente lo iba a visitar y eso parecía un buffet porque todos querían llevarle algo de comer y él compartía con todos los presos. Salió de su inconveniente y decidió postularme a la cámara. Para mí fue una decisión radical. Nunca lo puse en duda. Dije esta vez sí y él me dijo listo, la apoyo. Y empecé a hacer un trabajo con compañeros del colegio que siempre hemos estado unidos y es más, el grupo se llama Once Unido y con esos compañeros y amigos que no pasaban más de cinco empecé a recorrer las calles de Leticia y a preguntarles qué opinaban de esa aspiración. Yo sentía que ya había hecho un trabajo de 20 años como funcionaria pública que había aprendido que tenía experiencia en varios cargos y que podía aportar mucho más desde la cámara de representantes. Y bueno, así fue mi inicio en la política. Ella construyó su propia plataforma desde el sector salud luego inicia su carrera política y esa capacidad de gestión la puso en práctica en el Congreso de la República y en todas las instituciones del Estado. Es una convencida de que solamente con gestión y con buenas relaciones se logra lo que se quiere y con proyectos en mano de inversión social ella se movió en Bogotá muy bien en los ministerios y en las demás instituciones y logró que esos proyectos se realizaran en beneficio de este departamento. Mi primera experiencia en el Congreso les cuento que el 20 de julio del 2018 me tocó presidir el inicio de sesiones en plenaria pero fue una experiencia muy bonita. Empezamos a hacer con mi equipo de trabajo proyectos de actos legislativos con un régimen especial para el departamento del Amazonas que lastimosamente por las condiciones de la pandemia en el séptimo debate que usted sabe que un proyecto acto legislativo tiene ocho debates llegamos al séptimo y el presidente me envía votación a las once y media y a esa hora pues ya mis compañeros la mayoría estaban saliendo de la sesión y no me alcanzaron los votos. Fue un proyecto muy bonito. Luego dentro del apoyo que le brindamos al gobierno fue los proyectos de ingreso solidario del aumento del fondo para el adulto mayor los proyectos que también teníamos para fortalecer las vías terciarias. Por un lado tenemos nuestro majestuoso río Amazonas y por el otro tenemos la selva entonces estamos aislados no tenemos más para donde hacia un lado el Perú hacia el otro lado Brasil entonces el polo de desarrollo de nuestro municipio es hacia los kilómetros y no teníamos vía y cualquier proyecto productivo que usted quiera realizar si no tiene vías de acceso pues difícil. Entonces se logró ese importante proyecto sacar adelante esta vía y hoy todos los que vivimos por esta carretera que tenemos a raigo con esta carretera estamos agradecidos por ese trabajo que ella consiguió por esos recursos y hoy estamos viendo el progreso hacia los kilómetros como llamamos a esta carretera. algo que marcó nuestros primeros cuatro años en el Congreso fue el trabajo social y la alta inversión que dejó ese gobierno en el departamento del Amazonas que hoy se están viendo reflejados en las obras que se están entregando fueron más de 140 mil millones de pesos que se invirtieron que se gestionaron y durante mi última legislatura tomé la decisión de postularme a la presidencia de la Cámara en la Comisión Cuarta. Por primera vez elegían a una mujer en la historia de Colombia como presidente de esa comisión siempre la había liderado hombres. En todas las palabras o frases que yo he escuchado de esta digna representante es la unión regional. Siempre buscamos esa unidad en todas las áreas ya sea en salud ya sea en educación o en todas esas cositas que de pronto por menores que nosotros podamos ver siempre ella ha buscado esa articulación. También logramos traer a la comisión a sesionar desde territorio a que conocieran la realidad y por qué Yénica Costa peleaba tanto por el Amazonas y pedía tantos recursos para que ellos se dieran cuenta que las necesidades eran reales y que ellos la conocieran y lograr esa sensibilidad de los otros compañeros. También han venido colaborando a familias menos favorecidas como son más que todas las comunidades dándoles kits escolares de pronto para que los niños puedan acceder a la educación con más facilidad. También hay proyectos aún mayores como los que tenemos los muelles en áreas no municipalizadas como lo que tenemos en Tarapacá en Chorrera. En las comunidades de Río Amazonas proyectos de energía saludable o solares paneles solares viviendas en áreas no municipalizadas una balsa en Tarapacá. También estamos buscando institucionalizar el ingreso solidario unos recursos que deben llegar a esas familias más necesitadas pero también con un acompañamiento que realmente se haga de la mano con un censo real de qué familias lo requieren realmente. Por otro lado estamos trabajando un proyecto donde queremos reglamentar y tener un estatuto del transporte aéreo. Mira, el departamento del Amazonas es uno de los departamentos que en la actualidad no le regulan los precios a los tiquetes aéreos y es la única manera el único acceso que tenemos para llegar al departamento. Un tiquete aéreo del departamento del Amazonas ya sea comprándolo cerca a la fecha de viaje con anterioridad le está costando alrededor de un millón de pesos solamente una ruta. Una persona que gana un mínimo es muy difícil y aquí no lo hacemos ni entrada ni salida por capricho sino por necesidad. Realmente el norte del departamento es el ecoturismo y Yenica es una convencida de que el departamento del Amazonas como bien le llama ella la Puerta Verde de Colombia necesariamente tiene que proteger el turismo que generamos porque es el norte porque es el mayor generador de empleo de bienestar de nuestra región. Amazonas es la Puerta Verde de Colombia es la entrada turística a nuestro país ella ha tenido la intención de fortalecer el turismo en comunidades y es allí donde surge fortalecer este concepto de turismo y es el turismo comunitario el turismo comunitario busca mantener esa armonía cultural y social de cada comunidad indígena permitiéndole al viajero llegar a las comunidades alojarse con las familias hacer un viaje más inmersivo más auténtico más real de cómo es la vivencia cotidiana de una comunidad de una etnia es un concepto de viaje que busca respetar la selva y quienes habitan en ella y finalmente estamos buscando varios congresistas soy coautora de este importante proyecto para la preservación de nuestra Amazonía al país le ingresan muchos recursos para preservar nuestro bioma pero se están viendo reflejados estamos organizados para poder estar organizados tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial debe ser algo que se debe exigir en estos territorios y que el gobierno nacional debe también verlo con un enfoque diferencial que los recursos que lleguen a este territorio sea para que las familias que por años preservan nuestro medio ambiente puedan mejorar su calidad de vida pero también cuidando esta fauna y esta flora que pues ha sido un regalo de Dios y que tenemos que conservarlo cada vez que alguien respira debe acordarse que existe la Amazonía y que tenemos que cuidarla y ese proyecto va enfocado a eso a que realmente nosotros los amazónicos tengamos los recursos suficientes para preservar pero conservando y también apuntando a la bioeconomía a Yénica le estoy diciendo con cariño que duplique su trabajo hacia las comunidades y triplique si es posible para que las comunidades algún día digamos mire pasó Yénica por aquí y nos dejó esto que sea un recuerdo y que nadie pasa por una parte sin dejar una sombra Yénica lidera desde el alma y con el alma eso le permite llegar a la gente la gente cree en ella y esa credibilidad día a día se aumenta impulsar e implementar la política sana el arte de servir el arte de ubicarse en el lugar del otro y Yénica lo hace con una facilidad extraordinaria mi hermana le digo que hoy es mi mayor orgullo que me siento feliz por el trabajo que ha realizado hasta el día de hoy que le auguro los mejores éxitos en su carrera sé que está lista para muchas cosas más sé que tiene mucho más que dar y que el pueblo amazonense hoy le agradece también todo ese esfuerzo que ha hecho Yénica Costa significa gestión Yénica Costa significa seguridad Yénica Costa significa progreso Yénica Costa significa que sin fin de labores van a ir por un buen camino yo quiero decirle a Yénica Costa que ella cuenta con un amigo su amigo Pichi está aquí para servirla apoyarla en todo lo que ella necesite el pueblo amazonense está con ella para apoyarla para seguir luchando y contribuyendo con el crecimiento que el amazonas necesita Yénica quiero darte ese mensaje tan hermoso que toda la gente te quiere te estima te admira por todas las cosas que has hecho por el amazonas te queremos mucho porque eres una persona muy importante para nosotros está siempre en nuestros corazones siempre siempre en nuestros sentimientos y eres una persona de buenos principios y excepcional doctora Yénica tú sabes y conoces nuestros conocimientos nuestras costumbres y lo que nace de tu corazón será siempre bienvenida nunca dudes de tus instintos femeninos que prácticamente son de la amazonía que nos representa que se brinde siempre a eso que no se desligue de la salud a la que está enfocada que también se mantenga como madre que es y que se ponga en el papel de las madres amazónicas que somos y siempre berraca palante y con ese carácter que siempre la califica que nunca pierda ese carisma y que siempre siempre será nuestra pocajontas como le digo de corazón el departamento del amazonas es uno de los departamentos con mayor extensión del país nuestra capital es Leticia pero tenemos nuestro municipio el pesebre natural de Colombia que es Puerto Nariño pero también tenemos nueve áreas no municipalizadas que la única manera de llegar lo más rápido posible es en avionetas y la más cercana queda 45 minutos que estará para acá Chorrera Chorrera tiene los mejores chorros que pueden existir y cascadas que puede existir yo creo que en el país Chorro de Milán ahí está la cazarana La Pedrera donde tiene también unos chorros muy bonitos y el fruto de ese río da unos sábados espectaculares el Mirití Puerto Santander que allá está el Cañón del Diablo están nuestras comunidades indígenas que poco a poco han ido avanzando en el turismo y que gracias a la gastronomía amazónica pero también a sus artesanías los turistas han llegado a esas comunidades está Macedonia que es una de las comunidades pilares en artesanía en tallar el palo de sangre está este lugar tan hermoso que es Flor de Loto donde podemos ver la flor aquí a mis espaldas que tiene su mito y su encanto entonces los invito también a que conozcan Boyabazú donde encontramos a nuestra comunidad indígena de los ticunas el Amazonas es un encanto el Amazonas tiene mucho que brindar no solamente la fauna la flora sino su gastronomía su cultura que es muy diversa por estar en esta frontera tripartita nacemos con esa cultura mezclada llamémoslo así pero que nos hace autóctonos de este territorio y es importante que conozcan la puerta verde de Colombia que es el departamento del Amazonas comunidades como Ronda como Arara que quedan muy cercanas a Leticia se caracterizan por trabajar la tierra tenemos una isla muy bonita que todo mundo quiere conocerla que es la isla de los Micos también en Puerto Nariño están los lagos de Tarapoto donde vemos nuestros delfines rosados que es algo maravilloso que lo cuidamos porque es de nosotros no de los amazonenses de los colombianos y bueno muchas más cosas que contar pero yo creo que es mejor que ustedes vengan y las conozcan en este hermoso territorio desde mi tierra te voy a enseñar mi cultura y mi región desde mi tierra te voy a cantar lo que llevamos en el corazón somos café somos montañas somos gente somos paz somos bambuco somos cumbia somos la sayunidad abriendo las puertas de nuestro país del agua gira la amazona del arauca hasta el chocón navegando por los mares el color de la montaña resaltando nuestro bañer el color de las orquídeas por la mañana juega rescatando la sonrisa la belleza de las flores la alegría del folclor una tierra de sabores desde mi tierra somos más que una canción desde mi tierra desde mi tierra